Ay, Luchito, ay, pues fíjate que lo he estado pensando bien lo que me dijiste el otro día de comprometernos y de casarnos, chiquito, piquito, precioso, y ¿sabes qué? Ay, sí, ya me estoy animando. Aquí, todo iba bien. ¿Sabes qué? Sí, quiero casarme contigo. Uf, ¿hasta qué llegó? ¿Por qué me haces esto, Lucho? O sea, ¿estás jugando conmigo nada más? ¿No? Entonces, ¿qué tiene ella que yo no tenga? A ver, ¿tú quién eres? No te lo vas a llevar así tan fácil, después de que me convenció y después de que me dijo tantas cosas bonitas al oído con su piquito precioso, Lucho, tienes que decidirte esta noche. ¿Con quién? ¿Con quién te vas? ¿Con ella o conmigo? No te pierdas la decisión de Lucho. Continuará.